Y hagan una rueda, hagan una rueda, hagan un círculo, hagan un círculo rápidamente, porque les vamos a bailar la peterita. ¡Vámonos! ¡Hagan un círculo, vámonos un círculo! ¿Dónde está la rueda? ¿Dónde está la rueda? ¿Y dónde están los paros? ¡Arriba! ¿Dónde estamos arriba? ¡Arriba! 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 Brinco, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Arriba, las manos, arriba La mano, arriba La mano, arriba Gracias por ver el video.